Preservar la comida tradicional de sus ancestros es la misión de Claudia, una chef originaria de San Juan Chamula, orgullosa de sus raíces y de su comida. No es malo ser indígena, al contrario, yo siempre he dicho que somos ricos, tenemos mucha cultura, tenemos tradiciones. Ella sabe que la comida tradicional sotzil es poco conocida y quiere presentarlo al mundo. Esa misma comida que es servida en las fiestas populares, como sinacantán. Ella le dio un giro diferente y hasta creó su propio menú con ingredientes de las comunidades, combinado con la alta cocina, algo inédito para su cultura. Yo me identifico como una mujer rebelde y guerrera. La comida le dio el valor de salir de San Juan Chamula y vencer todas las barreras a las que enfrentó fuera del pueblo. Tuvimos que emigrar por muchas cuestiones y una de ellas fue por el racismo. Su trabajo la llevó a demostrar que ser indígena y trabajar con la comida tradicional es el camino del triunfo, de la satisfacción y del verdadero orgullo. Imágenes de Kevin Bárcenas, Alberto Chamelira. ¡Gracias! ¡Gracias!